Hoy es martes de análisis con Alejandro Enríquez. Con Alejandro Enríquez. Ocho de la mañana con tres minutos, Alejandro Enríquez, como todos los martes, colaborando en este espacio informativo, hoy precisamente hablando sobre el comercio informal en la pandemia que le está pegando también muy duro a toda la economía zacatecana. Alejandro, buenos días. Buenos días, Pancho, buenos días a todo tu auditorio. ¿Qué opinas tú del comercio ambulante muchas veces criticado, muchas veces señalado como una parte mala, como una parte nociva para la economía zacatecana, pero que hoy también es un sector de alto riesgo, no solamente contagio, sino de venirse abajo por cómo está la situación? Pancho, a mí me gustaría irme un poco más a la generalidad de la informalidad en su totalidad. Y hay que hablar y decir las cosas muy claros. Hay ambulantes que son formales, es decir, pagan sus impuestos, están dados de alta en el seguro social, en el registro federal de contribuyentes, pero hay establecidos que son informales o semi informales. Incluso miría más allá que hay gobiernos, tanto federal, estatal o municipal, que están en o tienen a trabajadores en la informalidad o los tienen bajo contrato y no les pagan prestaciones sociales, no generan antigüedades, y es algo que tanto critican, revisan a la empresa cuando el propio o los propios gobiernos lo hacen y dañan la los derechos de los trabajadores. No basta con recordar que al inicio de esta pandemia se anunció con bombo y platillo que se regularizaban, lo cual quería decir que estaban irregulares X cantidad de trabajadores de la salud. Eso lo que hace es afectar directamente la economía formal a todos en su conjunto, pero esto no es a lo mejor quizá el mejor momento para tratar de meter a la formalidad a todos los que están en la informalidad, porque las circunstancias económicas, lo que ahorita nos empujan y requieren es la solidaridad para con todos los que de alguna manera contribuyen a la economía, estén en el lado formal o informal. Lo que se tiene que buscar es que los que están en la informalidad pasen a la formalidad, pero sin un costo tan alto que orillan a que queden en la informalidad. Y tenemos que buscar el mecanismo de darles incentivos, ayudarlos, generar que la economía en su conjunto contribuya al gasto público. Y al gasto público ahorita es muy importante, sobre todo por el tema de salud. Es decir, que paguen sus cuotas obreros patronales en el seguro social es imprescindible. Y en la medida que busquemos que el caso de Zacatecas, el sesenta y tantos por ciento, sesenta y tres, sesenta y cinco por ciento de la economía está en la informalidad, eso hace que los sistemas de salud, el gasto público esté sostenido solo por el treinta y cinco por ciento que está en la formalidad. Y hay un desbalance presupuestar y hay un desbalance y una inequidad para que pueda brindarnos servicios a todos. Sí, eso es cierto, no lo vamos a negar, pero tenemos que ser conscientes que independientemente de que si están en la informalidad, en el ambulantaje, contribuyen a la economía y ahorita la están pasando muy mal. Y hay que buscar los mecanismos para darles el apoyo, el incentivo para generar que ellos sigan generando su economía y sigan teniendo un ingreso. No tenemos que dejar de lado que porque estén en la formalidad o la informalidad no están trabajando. Lo que tenemos que buscar es cómo sigan trabajando, cómo sigan teniendo un ingreso y no queden en la precariedad y en el desamparo de todos los que nos podemos llamar conciudadanos. Alejandro, a ver, una parte de este comercio informal, o mejor dicho todos, deben de pagar impuestos que no lo hacen y no lo han hecho durante muchos años y mucho menos lo van a hacer ahora que hay poco dinero. Ese tema por una parte. Por otro lado tienen que salir a la calle a vender porque ese es el pan de todos los días de sus hogares, de sus familias y sin embargo hay grandes riesgos de contagio y hay poca economía. ¿Cómo lograr entonces un equilibrio entre la legalidad y no fomentar la ilegalidad en tiempos de la pandemia? Vuelvo a reiterar Pancho, es importante distinguir entre ambulantes e informales. No todos los ambulantes son informales. Hay ambulantes que están registrados... Perdón, no te escuché. Digo, ninguno paga impuestos. No necesariamente. Hay ambulantes que sí están dados de alta en el registro federal de contribuyentes y pagan sus impuestos. O pagan un piso a la presidencia municipal y es un derecho, se le denomina así, pero es una vía de contribución a la hacienda pública. Pero la clave en esto está que ser informal o ambulante no es lo mismo y hay gente establecida que es informal. Es decir, no está pagando sus impuestos. Pero la clave no es si pagan o no pagan impuestos, porque puedes estar y en gobiernos anteriores había varios regímenes para inscribirte que algunos le llamaban repecos, luego régimen de incorporación fiscal, los RIF, que les llamaban, que podían estar escalonados ese pago de impuestos. Es decir, los primeros años no contribuías, pero permitías la trazabilidad de las contribuciones. Es decir, que lo que comprabas lo pudieras deducir y permitía al fisco ver cómo estaba la economía. Ser formal no necesariamente tiene que estar enfocado al pago de impuestos como primer paso. Sí va a ser en un futuro. El problema es que el mal uso de los impuestos, el mal pago, las malas deducciones generan o nos obligan a replantearnos un nuevo esquema fiscal. La gente no es que no quiera contribuir al gasto, no es que no quiera hacer sociedad, lo que pasa es que ser formal es mucho más complicado y mucho más costoso, pero sobre todo no se ven los resultados en las acciones gubernamentales. Es decir, no ven ningún beneficio en contribuir al gasto público. No hay mejor seguridad, no hay mejores servicios de salud, no hay ningún incentivo suficiente para que la gente diga, bueno, contribuyo al gasto público. En la medida que los gobiernos entiendan eso y generemos un nuevo pacto fiscal, podrán la gente ser consciente. La gente no es inconsciente en el no pago de impuestos de manera arbitraria, no hay resultados. Pero no obstante, como tú lo dices, tienen que buscar y tienen que salir a ganarse el pan día a día. Eso lo tenemos que entender todos los ciudadanos y es parte de la economía local y es parte en la que tenemos que solidarizarnos con ellos y lo decimos muy sencillo, es ve y compra la tiendita de la esquina, pero es cómprale al que está vendiendo también algún artículo, siempre y cuando esté dentro de algún marco normativo. Si el municipio lo permite y está pagando su piso, está dentro de la legalidad. Que la autoridad no cumpla con sus funciones es grave para todos, pero ahorita lo que tenemos que buscar es que pueda salir adelante, pueda tener ese ingreso, pueda llevarle el pan a su a los suyos de una forma honesta, que no anden la informalidad, más bien que esté en la formalidad o no, no es ahorita el tema principal a discutir. Lo que tenemos que discutir es que esté trabajando de una manera clara, transparente y honesta y ser solidarios con ellos. Si encontramos el mecanismo para que lleguen a la formalidad dentro de esto, bueno, será un segundo paso y una deuda que está pendiente en las estrategias que debe tener cualquier gobierno para fomentar la economía. A ver Alejandro, entiendo que hay que ir a apoyar al que está vendiendo ahorita en la calle y esa es la segunda pregunta. Esta ayuda, este de comprar en la calle al que vende las conchas de pan o los tacos o no sé, ayudará realmente a reactivar nuestra economía. Desde luego, empezaría respondiendo la segunda pregunta. Si ayudar a reactivar nuestra economía, desde luego que si generar economía no es sólo generar utilidades a grandes o pequeños comercios establecidos, es generar ingreso a nuestros conciudadanos y eso permite reactivar la economía, porque ellos tendrán que comprar los insumos suficientes para hacer sus productos o para venderlos en alguna mediana o pequeña o gran empresa y eso está generando economía. Y la siguiente parte es tal cual hacer un llamado a consumir en la informalidad, no es así, pero es consumir local, consumir con las personas que tienen más cercanas, consumir que en la tiendita y a mí me gusta hacer esta aclaración porque no es que estemos peleados con estas grandes cadenas de comercio, desde luego hay quien tiene que ir a esas y lo hacen y compran y consumen ahí. Lo que tenemos que hacer es consumir en Zacatecas, consumir local, tratar de hacer lo posible toda nuestra economía dentro de nuestra comunidad para que el dinero siga circulando aquí y esto lo tienen que hacer las grandes empresas que están asentadas aquí, los gobiernos estatales, federales y municipales tienen que consumir local y desde luego los ciudadanos. Eso va a permitir que fortalezcamos la economía local y lo que comúnmente se llama verdaderamente hacer comunidad, entre nosotros ayudarnos. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Interesante el tema, polémico el tema y bueno, seguramente va a dar mucho de qué hablar, pero es algo que tenemos que seguir tratando este tema del comercio informal o del comercio callejero, como usted quiera llamarle, y su reactivación y su organización sobre todo. Así es, yo le quitaría comercio, es formalidad o informalidad. Recuerda que hay empleados que están en dependencias federales, estatales, que están en la informalidad. No tienen o no les pagan sus derechos laborales y eso es informalidad. Sí, hay muchos trabajadores de raya, les llaman, ¿verdad? Sí, o bajo contrato. Le ponen el nombre de contrato para darle un, digo, entre comillas, esquema de formalidad, pero no les pagan sus servicios sociales y sus contribuciones. Eso es muy grave y no son comerciantes, son dependencias federales, estatales y municipales. La grave informalidad viene, como les gusta decir, de arriba hacia abajo. Quitémosles el sesgo de sólo los comerciantes y también hay establecidos que son informales, no sólo los ambulantes. Dejemos de estigmatizar a los que se ganan el PAN trabajando día a día. Muy bien. Pues Alejandro, muchas gracias por tu participación. A ti, Pancho. Un saludo a toda la auditoria. A los cinco. Son las ocho de la mañana con trece minutos. Hoy es martes de